CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, 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 CREDO CREDO, CREDO, CREDO Creo, creo, creo Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi creo, creo, creo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Los apóstoles proclamó la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, en este momento del Viernes Santo a mediodía Vamos a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en el camino de la cruz Vamos a contemplar la vía dolorosa Uniéndonos a Jesucristo, a la Santísima Virgen y a toda la humanidad Oremos Señor Ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas y las fatigas Las torturas de la vida diaria Que tu muerte y ascensión nos levante Para que lleguemos una vez más grande y creativa abundancia de vida Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad de la vida humana Igual que las penas y sufrimientos de tu cruz Ayúdanos para que aceptemos el dolor y las dificultades que nos trae cada nuevo día Y que crezcamos como personas y lleguemos a ser semejantes a ti Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo Y fortalece nuestra confianza en tu ayuda Déjanos comprender que sólo podemos alcanzar una vida plena Si morimos poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas Pues sólo si morimos contigo podemos resucitar contigo Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Llegada la mañana Todos los príncipes de los sacerdotes Los ancianos del pueblo Tuvieron consejo contra Jesús para matarlo Y atado lo llevaron al procurador Pilato Queridos hermanos En esta estación Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo Que es llevado como reo de muerte Como un delincuente Llevado a ser juzgado Para que lo maten Jesús ha sido ya condenado en sus corazones Y simplemente quieren cumplir Con los expedientes Pidamos le perdón a Jesús Por esta condena a muerte Que le hemos causado todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Entonces Se lo entregó para que lo crucificasen Tomaron pues a Jesús Que llevando la cruz Salió al sitio llamado Calvario Que en hebreo se dice Golgota Señor Yo también quiero cargar mi cruz hoy Como tú lo hiciste Con ese garbo Con esa valentía Con esa aceptación profunda De la voluntad del Padre Es esa cruz La que me llevará a la salvación Y es la cruz del día a día Ayúdame Señor A cargarla Con el mismo amor Que tú lo hiciste Para subir contigo al Calvario Y desde ahí Poder un día abrazarte En la eternidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Dijo Jesús El que quiera venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida Ese la salvará Jesús Tú dijiste que el grano de trigo Tenía que caer en tierra y morir Para dar fruto Y tú nos has dado ejemplo Tú has muerto Poco a poco en la pasión Hasta dar tu vida En obediencia al Padre Quítanos el miedo Señor De dar nuestra vida por ti Quítanos el miedo de dar la vida Por nuestros hermanos Quítanos el miedo De dar la vida por la verdad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta estación Jesús se encuentra a su Madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Por el que el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Señor, yo también quiero estar ahí Caminando junto a ti Para consolarte como lo estuvo tu Madre La Santísima Virgen Pero al igual que ella, Señor Te pido me des la gracia de yo también salir al encuentro De aquellos que cargan la cruz todos los días Para poder acompañarlos Consolarlos Animarlos Igual que tu Madre lo hizo contigo Tu Madre en ningún momento te pidió que abandonaras la cruz Que la dejaras a un lado Sino todo lo contrario Ella como una buena madre te enseñó A que vale la pena dar la vida por aquellos a quienes amas Yo también, Señor Quiero ser esa Madre que salga a consolar A acompañar A motivar para seguir adelante En el diario caminar de la vida Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinta estación El sireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz reiniste al mundo Cuando le llevaban a crucificar Echaron mano de un tal Simón de Sirene Que venía del campo Y le obligaron a llevar A llevarle Le obligaron a ayudarle a llevar la cruz Señor Al contemplar a este personaje Un tanto anónimo Un tanto obligado Que pasaba por ahí Pensamos En cuantas veces en nuestra vida Hay encuentros aparentemente fortuitos Estaba yo ahí Me tocó Me lo encontré Por casualidad Por casualidad En realidad En todos nuestros encuentros Hay siempre un designio de Dios Te pedimos la gracia de abrir los ojos del alma Y por la fe Ver que en todos esos encuentros Hay una providencia tuya Hay un porqué Hay un alguien Que nos ayuda a llevar la cruz O un alguien Al que nosotros Podemos ayudar a llevar la cruz Por amor a ti El que haya dado Aunque sea un vaso de agua fresca A uno de estos Por amor a mí No perderá su recompensa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Qué rostro Qué gesto más hermoso Señor El de la Verónica Al acercarse arriesgando su propia vida Para aliviarte un poquito el dolor Para enjugar tu rostro Para limpiar tu rostro Tu bendito rostro Cubierto de escupitajos De sudor De tierra De sangre Ese pequeño acto de esa mujer Quizá fue el acto más grande Que tuviste en ese caminar Para la Cruz Yo también quiero salir al encuentro De todo hermano que sufre De todo aquel que necesite Esa caricia Esa caricia en el rostro Ese limpiarles el sudor Ese besarles el rostro Y ese salir a limpiar el rostro del otro A veces implica salir de mi propio dolor Para consolar a otro Yo también como la Verónica Quiero hoy salir a limpiar el rostro De ese mundo de cinco personas que me rodea Quiero consolarte en mis hermanos Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Quienes son mi madre Y mis parientes Y extendiendo su mano Sobre sus discípulos Dijo Jesús He aquí a mi madre Y a mis parientes Quien quiera Que haga la voluntad De mi Padre Señor Te vemos hoy caer Por segunda vez Estás agotado Estás desvelado Pero sobre todo La angustia Llena tu corazón Llena tu ánimo No llevas una cruz de madera Llevas la cruz Del pecado del hombre De la infidelidad Y la desobediencia Y esa cruz Te aplasta Señor Y tú te dejas Aplastar Porque quieres Que nos salve Porque esa cruz Es el árbol bendito De nuestra salvación Señor Que al contemplarte Hoy caer por segunda vez Se conmueva Nuestro corazón Endurecido Y se abra A tu misericordia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Octava estación Jesús consuela A las mujeres Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Le seguía una gran multitud Del pueblo Y de mujeres Que se lamentaban Y lloraban por él Vuelto hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien Por vosotras mismas Y por vuestros hijos Señor Te acabo de ver Caer por segunda vez Caer por el peso De mis pecados Te veo sufrir Te veo cargar Esa cruz Tu cuerpo Desgarrado Por los latigazos Y aún así Tienes una palabra De aliento Cuando ves a otra llorar Cuando ves a otro Sufrir Gracias Señor Por darme Esta gran enseñanza Que la mejor cura La mejor medicina El mejor bálsamo Para nuestro propio dolor Es salir de nosotros mismos Para ayudar al otro Bien lo dice el dicho Hay más alegría en dar Que en recibir Y tú hoy Me lo demuestras Haces a un lado Tu dolor Haces a un lado Tu sufrimiento Y siempre tienes Una palabra de aliento Para el otro Gracias Señor Por enseñarme El gran valor De acompañar a otro En su dolor Y de salir De nosotros mismos Para acompañar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Os he dicho esto Para que tengáis paz Conmigo En el mundo Tendréis tribulaciones Pero confiad Yo he vencido Al mundo Amadísimo Jesús Te veo caer Por tercera vez Y pienso En esta casi Obstinación Por amarnos Obstinación Por perdonarnos Y asumir Sobre ti Nuestras culpas Tus llagas Nos han curado Gracias Jesús Por llevar tu cruz Y caer Y levantarte Hasta el momento De la entrega total La tercera caída Nos habla De una perseverancia En el amor De un esfuerzo Hasta el extremo Enseñanos Jesús A amar Hasta el extremo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer Siempre por los siglos Por los siglos Amén Décima estación Jesús es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Cuando los soldados Crucificaron a Jesús Tomaron sus vestidos Haciendo cuatro partes Una para cada soldado Y la túnica Mi Señor Al inicio de la peregrinación Te contemplábamos Un niño Completamente desvalido Que llegó al mundo Sin nada Hoy Te contemplo Una vez más Despojado De todo Llegaste al mundo Sin nada Y regresas A tu mundo Sin nada Ayúdame Señor A no tenerle miedo A ese despojarme De mí mismo A despojarme De mis miedos De mis debilidades De mis miserias De mis dudas De mi dolor De mi sufrimiento De mis alegrías De mis tristezas Despojarme de todo Para poder viajar Ligera Y así poder Llegar al cielo Con un corazón puro Con un corazón limpio Despojado de todo Y de todos Que no me apegue A nada En esta tierra Señor Que mi único apego Sea a tu amor Y con mi único anhelo Sea el cielo Para llegar a encontrarme Contigo Algún día En la eternidad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Un décima estación Jesús esclavado En la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendes Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Cuando llegaron Al lugar llamado Calvario Le crucificaron allí Con dos malhechores Jesús decía Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Amadísimo Jesús Te contemplo Ahora clavado En la cruz Con unos clavos De acero Pero el acero Todo se corrompe Se oxida Se pierde Estás clavado Con los clavos De la obediencia Y del amor Estás clavado Con los clavos De la misericordia Y del perdón Y por eso Señor Desde lo alto De tu cruz Escuchamos palabras De absolución Perdónales Padre Porque no saben Lo que hacen Ojalá Señor Que esos clavos Se nos claven No en nuestras manos Y pies Sino en nuestra mente Y en nuestro corazón Los clavos De la misericordia Del perdón Y de la absolución Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Después de probar el vinagre Jesús dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu No hay palabras Jesús Has cumplido Absolutamente Todo lo que Dios Te había encargado Has derramado Hasta la última gota De tu sangre No reservaste Absolutamente nada Lo entregaste Todo por amor Bien se dice De ti Pasaste tu vida Haciendo el bien Y en tu último suspiro Ese es tu testamento Todo está cumplido Gracias Señor Por enseñarme Que el verdadero valor Del amor Es entregarlo todo Por amor Sin reservas Todo está cumplido Gracias Señor Por enseñarme Lo que es verdaderamente El amor Entregarlo todo Sin esperar Nada a cambio Ya lo decía El Papa Juan Pablo II Tú no quitas nada No pides nada No quitas nada Pero lo das Absolutamente todo Gracias mi Señor Por darlo todo Por amor a mí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décimo tercera estación Jesús es bajado De la cruz Te adoramos Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Al caer la tarde Vino un hombre rico De Arimatea Llamado José Que era discípulo De Jesús Tomó su cuerpo Y lo envolvió En una sábana limpia Señor Después de la tragedia De la pasión Que es la exaltación Del amor A nosotros Como en esa sábana limpia Recoger en nuestro corazón Tu amor Tu cuerpo Tu evangelio Tu iglesia Tu palabra Señor Que como José de Arimatea Pongamos a disposición De tu santísimo cuerpo Nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Decimocuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Había un huerto Cerca del sitio Donde fue crucificado Jesús Y en él Un sepulcro nuevo En el cual Aún nadie había sido Enterrado Y pusieron ahí A Jesús Naciste en una cueva Y ahora también Te encuentras En una cueva En una tumba Yo hoy quiero ser Ese sepulcro En el cual entres Jesús Para que te quedes aquí Muy dentro de mi corazón Porque al pensar Pensamos que con tu muerte Termina todo Pero en realidad Con tu muerte Todo comienza Se abre el cielo Se abre la esperanza Se abren los deseos Las ilusiones Tu muerte Es un signo de contradicción Porque nos abre a la vida Yo te doy hoy mi corazón Para que te quedes aquí En este sepulcro De mi silencio De mi entrega diaria De mi caminar día a día Solo tú y yo Señor En este sepulcro De nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Amén 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 Me pidieron que explicara Que es la fe Me di cuenta que no hallaba Las palabras Y tratando de encontrarlas Lo dudé Que es la fe Es creer que hay algo más Que nuestra vida La confianza de saberme acompañar Entender que por amor Yo fui creado Que ni un alma está perdida Creo en ti Más allá de lo que veo Y lo invisible Lo que creo conocer Y lo imposible Creo en ti Y es por la fe Que encontré la salvación Y es en la fe Donde habita tu perdón Yo tengo fe De que soy amado Que estoy a tu lado Y esto es la fe Y esto es la fe Y fue por la fe Y creo en ti Más allá de lo que veo y lo invisible Lo que creo conocer y lo imposible Yo creo en ti Y es por la fe Que encontré la salvación y es en la fe Donde habita tu perdón, yo tengo fe De que soy amado, que estoy a tu lado Y fue por la fe Me sale al tocar tu manto, es en la fe Donde ocurren los milagros, tengo fe De que soy amado, que estoy a tu lado Y esto es la fe De que soy amado, que estoy a tu lado Y esto es la fe De que soy amado, que estoy a tu lado